¿Qué es lo que se llama Luis Zambrano? También en las selvas y en la cultura maya. He trabajado en Siancán por más de 23 años, que está en la península de Yucatán, en donde hemos visto cómo el flujo de agua en distintos momentos del año hace que la humedad crezca y luego en época de seca se contraiga. En donde se contrae quedan pequeñas islitas donde los peces viven, estos peces son distintos cada año, la comunidad se modifica año con año, lo cual hace que haya una gran variedad de peces. Si uno modifica el flujo del agua, se modifica todo eso. Lo vi también cuando se puso una pequeña carretera en donde se destruyeron varias hectáreas de manglar. Imaginemos el cambio del flujo que puede hacer unas vías de tren que se asocian a también grandes autopistas. Esta agua que llega desde el centro de la península y pasa hacia estos humedales que están cerca de la costa afectan los arrecifes coralinos que están justo en todo lo que es la Riviera Maya. Por lo tanto, un cambio en el flujo hídrico a partir de la generación de una vía de tren no solo afecta ahí cerquita, sino los humedales, los manglares y los arrecifes. Lo que hemos aprendido con esta dinámica tan especial de los humedales es que eso también beneficia al ser humano. La diversidad de peces que uno puede consumir, la polinización de los distintos insectos que se dan en los humedales se benefician de esta diversidad de flujo. Por lo tanto, un cambio tan dramático como puede ser la vía de un tren puede desatar no solo cosas que podemos ver a corto plazo, sino grandes problemas en el ecosistema en el largo plazo.